Sabemos que te gusta la Cinemateca Distrital y estamos seguros que te encantará la nueva Cinemateca de Bogotá. Un lugar para el encuentro, para vivir el cine, crear, investigar y experimentar con audio y video. Cinemateca de Bogotá, un espacio para ver en el tiempo. Espérala pronto, junio de 2019. Alcaldía de Bogotá.